A minuto, ahora, el ritmo y el ambiente estremecerá tus sentidos, y quedará impregnado en todo tu ser. Sí, son los involucrados en esta conquista, que en cada nota, cada sonido, envía un mensaje musical que solo su público, podrá disfrutarlo. A mecatipa, Benito Juárez los vio nacer, y hoy por hoy, son la organización más imponente de todo el norte del estado de Veracruz. Siente como se estremece tu corazón. Seis, son los instrumentos que conforman la armonía y sensibilidad, que solo tú, podrás disfrutar, a partir de ahora, a partir de ahora. En los teclados, voz y arreglos, Leobardo Hernández, el lobo. Ejecutando la batería, Charly Hernández, el bruco. Percusiones y coros, Poncho Baudista. En los ritmos, animando y poniendo el ambiente, el auténtico Charly. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En la guitarra. Y primera voz romántica, Santos Bautista. La guitarra, por un amor que ha conocido, que canta tu hombre, que canta tu hombre, que canta tu hombre. Manager, Fernando Cruz. Todos ellos conforman una agrupación llena de talento y energía. Que a partir de este momento, podrás disfrutarlos totalmente en vivo. Totalmente en vivo. En el escenario, en el escenario, tocando todos sus éxitos, los auténticos. Los auténticos. Los auténticos. Los auténticos. Y échale sabor. Y échale sabor. Muy buenas noches. Aquí iniciamos, raza. Auténticos. Lebera Cruz. Para la República Mexicana. Auténticos. Pero no entiendes. Vamos a bailar, razones de noche. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a bailar, razones de noche. Si me vas a dejar, si no borré tu unidad, hazlo pronto ya. Por no saber amar, lo que tanto será, pues te vas a volar. ¡Se la sabe, raza! Si no te importa más nuestra forma de amar, solo dilo ya. Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí, pues te vas a volar. ¡Vamos a cantar, raza, dice! ¡Vamos! Eh, eh, eh Y volar, volar. Y viento morir. Porque tenia que pasar así, y pasar ese a mi. Volar, volar. Y viento caer. Por no funcionar y por no perderte, volar. Muy buenas noches raza, orgullosamente parte norte de Veracruz Que nos presenta Los auténticos Si me vas a dejar, si no por tu unidad Más lo pronto ya Por no saber amar lo que tanto será Pues te vas a volar Si no te importa más nuestra forma de amar Solo dilo ya Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí Pues te vas a volar Volar, volar Me siento morir Porque tenía que pasar así y pasar en mi amigo Volar, volar Me siento caer Por el cuerpo que te adelantó perderte, volar y volar Señores y señores, nuevos y caballeros Están iniciando en esta noche, jóvenes Son Bien, 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 bien Bienvenidos Los auténticos Y échale sabor Vamos a bailar y a gozar en esta noche Seguro, seguro Ya iniciamos el baile de la mente sin caballeros Ya iniciamos Muchísimas felicidades Axir y Yoselin Hoy en sus kits de primaveras Viene, 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 viene Raza ¡Muena noche Raza! ¡Muena noche! ¡Muena noche! Vamos a bailar en esta noche raza Bienvenidos Transmitiendo en vivo para toda la República Mexicana Reciban el saludo Los auténticos Transmitiendo a través de Producciones Moraya ¡Sube! En los éxitos de la primera producción Se llama Donar y Volar ¡Opa! ¡Suscríbete!